Justo aquí detrás de mí se encuentra el Cementerio General de Camagüey. Es la necrópolis más antigua en funcionamiento en toda Cuba. En lo que estaba haciendo la investigación para venir a este lugar me encontré denuncias de que había nichos y tumbas abiertas. Así que en el recorrido que vamos a hacer hoy, vamos a ver si esto es real. Con el respeto que este lugar merece, los invito a un recorrido para develar cada uno de sus secretos. En este lugar damos inicio a nuestro recorrido, el cual es llamado Parque Cristo. Como dato curioso les puedo decir que este cementerio se inauguró el 3 de mayo de 1814. Y fue como una ampliación de esta iglesia que es conocida como Iglesia de Cristo. Pero su nombre real es la Iglesia del Santo Cristo del Buen Viaje. El origen de este cementerio está muy ligado a esta iglesia que pueden ver aquí en este momento. Que fue fundada en 1792. Justo aquí a las puertas de esta gran necrópolis damos inicio a este recorrido. Atravesando las puertas lo primero que nos podemos encontrar son estas tumbas que la verdad presentan un buen estado de conservación. Y al inicio nos podemos encontrar la famosa leyenda de Dolores Rondón. En esta poesía que dice aquí Dolores Rondón finalizó su carrera. Ven mortal y considera las grandezas cuales son. El orgullo y presunción, la opulencia y el poder. Todo llega a fenecer pues solo se inmortaliza el mal que se economiza y el bien que se puede hacer. Dice la leyenda que Dolores Rondón era una bella criolla. Y cerca de su casa había una barbería que tenía por dueño a un joven mulato. Quien estaba locamente enamorado de ella. Pero esta jamás le prestó atención rompiéndole su corazón. La joven Dolores se casó con un oficial español lo que hizo elevar su distinción social. Cosa que no duró mucho pues el esposo murió tempranamente. Quedando la joven en el anonimato. Años después alguien la identificó entre las enfermas del hospital para mujeres existente en la ciudad. Y al conocer el grave estado de la amada el barbero se hizo cargo de ella hasta el momento de su muerte. De pobre fue el entierro y la sepultura. Y los lugareños le achacan las rimas del epitafio al desafortunado galán. Este podemos ver que se extiende por un largo trayecto que puede ser alrededor de unos 300 o 400 metros. Las primeras impresiones que me da esta carretera principal como se puede ver aquí. Esta calle principal. Es que las tumbas a ambos lados están bastante bien conservadas. Alguna que otra con su algún detalle. Pero por lo menos están bien pintadas. El cementerio general de Camagüey. El más antiguo en funcionamiento. Fue construido en lo que se consideraba para aquel entonces la periferia de la villa de Santa María del Puerto del Príncipe. Y hoy forma parte de la ciudad Monumento Nacional y Patrimonio Cultural de la Humanidad. Pero este cementerio no es considerado como un monumento. Por lo que todo el presupuesto destinado a la conservación se queda en la ciudad. Y el cementerio no recibe absolutamente nada o muy poco. A lo que da pie a denuncias como estas. Y al deterioro de ciertas partes del cementerio que te voy a mostrar más adelante. Voy a hablar un poco en voz baja en este lugar. Porque ya saben que este es un lugar que hay que dedicar el mayor respeto posible. Justo aquí en este mausoleo que pueden ver detrás de mí. Fueron donde descansaron los restos del Fray Olayo durante 115 años. Y el 10 de febrero del 2004. Sus restos fueron exhumados. Y fueron llevados a la plaza San Juan de Dios. Y volvimos a la calle principal. Justo allá al final. Esta calle da salida a lo que es la carretera central. Aquí podemos encontrar el mausoleo que estaban buscando del mayor Ignacio Aramonte Iluinaz. Que es héroe de la ciudad de Camagüey. Este panteón que podemos ver aquí de fondo. En realidad no es el lugar donde descansan su cuerpo, sus cenizas como tal. Este lugar lo hicieron como una especie de memorial a su figura. Ya que es uno de los héroes más trascendentes de la historia de Camagüey. La historia detrás de la muerte del mayor Ignacio Aramonte siempre ha estado llena de incertidumbre. Al investigar sobre el cementerio descubrí que se intentó quemar su cadáver. En uno de los muros del tercer tramo del cementerio. Este hecho contradice lo que a mí y a miles de niños enseñan en la escuela. De que su cuerpo fue incinerado en la plaza San Juan de Dios. Y sus cenizas esparcidas al viento. Sin embargo, el cuerpo solo fue parcialmente quemado. Ya que una incineración completa requería muchas horas y mucho combustible. Y la prisa de los españoles por no dejar rastro del mayor. Hizo que los restos a medio de quemar. Fueron lanzados a una fosa común. De la cual no se tiene evidencia. Después de muchísimos años de este suceso. En 1941 la loja amazónica erigió un panteón a manera de cenotaf. Que es un monumento funerario vacío. Para recordar a Ignacio Aramonte. El héroe más grande de la provincia de Camagüey. Pero si eres un poco observador. En las imágenes que te estoy mostrando. Te pudiste dar cuenta que a la derecha del monumento a Ignacio Aramonte. Se encuentra un mausoleo en ruinas. Me di cuenta de este mausoleo cuando estaba editando el video. Y así como ese podemos ver otro ejemplo como este o este. Una tumba completamente abierta. Cuando realizaba la investigación para abordar el tema del cementerio. Vi una denuncia en Facebook de hace dos años. Y decidí comprobar si esta era cierta. Ya que debería terminar este recorrido por la ciudad. Aquí en este lugar histórico que poco se habla. Y la verdad nunca pensé encontrarme algo como este. Si alguien competente con este asunto ve el video. Espero que tome cartas en el asunto. Y lo arregle lo antes posible. La verdad es muy triste cerrar este video. De esta forma. Pero. Hasta aquí llegamos. Nos vemos en un próximo video. Con una nueva aventura. Con una nueva aventura.